Y se vino al sabor Y con sabor ¡Para ti! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para que me va la cabrera, cintura y el sombro! ¡Pura candela! ¡Pero oye, que rizcura! ¡Pero oye, que rizcura! ¡Para todo el puerto de Veracruz! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para todo el puerto de Veracruz! ¡E, eh, 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 eh! Hacemos las cabras de la cadena negra Pero mira que sabor, pero mira que sabor ¡Date vuelta papá! ¡Ey! 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 Y se acabó